Banca virtual versus banca tradicional. Si todavía no conoces las diferencias, hoy te las cuento. Realmente los bancos tradicionales son tan antiguos como las primeras civilizaciones, que en vez de hacer depósitos y préstamos con dinero, pues utilizaban la moneda del momento, que eran básicamente los granos de cosecha, que eran almacenados por seguridad en los templos. Este modelo evolucionó a las primeras casas de préstamo, dirigidas por grandes familias que prestaban fondos a los reyes a cambio de intereses. Algo muy parecido a los bancos actuales, ¿no? Donde las personas interesadas en guardar dinero o pedir dinero prestado tienen que ir al banco, hacer la solicitud, llenar formularios y esperar que el proceso sea aprobado todo de manera presencial. Esta es la principal diferencia con la banca virtual y su mayor ventaja. Sin necesidad de visitar una oficina, te permite acceder a sus servicios bancarios. Eso quiere decir que no estás limitado por horarios. La banca en línea está disponible las 24 horas del día a los 7 días de la semana, para que puedas llevar el control de tu dinero en cualquier momento. Además, muchas de las transacciones que haces por medios digitales tienen un menor costo, y pues tienes la ventaja de que a nivel de seguridad no tienes que cargar dinero en efectivo en tu bolsillo. Cada movimiento que realizas además se ve reflejado inmediatamente en tu cuenta, por lo que es un medio muy transparente. Es posible que escuches hablar de otros términos, por ejemplo, diferentes a banca virtual. Banca en línea, banca electrónica, banca móvil, y aunque todos tienen cosas en común, también tienen pequeñas diferencias, las cuales vamos a ver ya mismo. La banca electrónica, por ejemplo, presta sus servicios a través de cajeros electrónicos, teléfonos, corresponsales bancarios, datáfonos, entre otros medios. La banca virtual o en línea requiere dispositivos conectados a Internet para realizar como tal los procesos bancarios. Estamos hablando de computadores, tablets o celulares. Y la banca móvil, por su parte, solamente funciona a través de aplicaciones que los mismos bancos han creado para ofrecer sus servicios. Esto no significa que al ser canales digitales no vas a recibir atención personalizada. Por el contrario, si llegaras a necesitar ayuda, pues podrás comunicarte con un asesor a través de correos electrónicos, chats, teléfono, Whatsapp. Realmente hay muchas opciones para tener el banco más cerca de lo que piensas. Muy bien, en el siguiente video te explico cuáles son los primeros pasos para empezar a usar tu banca virtual o banca en línea. Visítanos en nuestra página web edu.gcfglobal.org. Te esperamos.